En la época de Francisco Villa, los arrieros sufrieron infinidad de vandalismo y violencia, pues a cada momento eran asaltados y también asesinados, con la intención de obtener sus bienes, los cuales eran bastantes, ya que cada que acudían a las ciudades a vender su ganado, lograban obtener cuantiosas cantidades de dinero que escondían, para no ser despojados, y por ello quedaron enterrados en varios puntos de la ciudad. En la comunidad de San Judas, dentro del municipio de León, existía una gran producción de ganado, por lo que arrieros salían de dicho lugar rumbo a San Francisco del Rincón, Silau y León, con la intención de ofrecer a sus animales por monedas de oro o por barras de plata, con el cual podrían sostener a sus familias y lograr tener un crecimiento en la comunidad, por lo que al momento de vender, guardaban perfectamente su dinero en bolsas de cuero, que escondían en su ropa, sin embargo, al momento de regresar a sus comunidades, constantemente eran asaltados o incluso asesinados por obtener sus riquezas. Cuenta la leyenda que, en San Judas, una comunidad ubicada en los límites de San Francisco del Rincón, perteneciente al municipio de León, y que era atravesada por dos caminos reales, pasaban constantemente a rieros con ganado y otros productos, para venderlos en Silau, San Francisco y León, y cuyas ganancias eran escondidas en sacos de cuero. Antes de pasar por San Judas, eran asaltados, algunos perdían la vida y eran arrojados, con todo y animales, a las norias secas mientras que sus tesoros eran enterrados. En la época de la revolución, un par de arrieros fueron detenidos por los carrancistas y les preguntaron de qué bando eran, a lo que ellos respondieron, villistas, suficiente para que les arrancaran la vida a balazos. Los cuerpos fueron sepultados en la capilla de San José del Resplandor. Tiempo después, se apareció un hombre vestido de blanco y cuando se le preguntaba quién era, él respondía, soy arriero y vengo del South de Armenta y voy para León. Cuando finalmente se quemaron los restos, dejaron de ocurrir estas apariciones. Una vez más, unos arrieros fueron asaltados y asesinados y las barras de plata que traían fueron enterradas en algunas norias. Se dice que en la comunidad de San Juan hay tesoros enterrados en varias partes y que alumbran las noches de los tres jueves mayores, jueves santo, jueves de ascensión y jueves de corpus y que las almas de estos arrieros han impedido que sean encontrados. La comunidad de San Juan hay tesoros, jueves de ascensión y jueves de ascensión y jueves de ascensión y jueves de ascensión y jueves de ascensión. Gracias. 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 Gracias.